El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos, esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva para llegar a objetivos y ser más felices. Hoy vamos a conversar haciendo conexión remota con el señor Carlos Sicilia sobre el tema del liderazgo, la negociación y los resultados en cualquier ámbito. Queremos la opinión del señor Carlos Sicilia al respecto. Para nosotros, por ejemplo, Carlos, el liderazgo lo ejerce aquella persona que aporta más, que le da más a los demás y, por supuesto, se coloca al frente y entonces el resto de su grupo lo sigue. Pero queremos las reflexiones del señor Carlos Sicilia. Adelante, Carlos. Bueno, en América Latina tenemos un flagelo, que es que generalmente un grueso número de los llamados líderes, en realidad es lo que en otras culturas, o analizándolo con una lupa muy neutral, es lo que deberíamos llamarlo el pantallero. Es el síndrome, tú sabes, del tipo que de repente le encargan un walkie-talkie, le dan un carnet y lo ponen a trabajar en una cosa así tipo de defensa, protección civil y eso, entonces a la hora de un accidente, tú sabes que es ese aguajero que quiere llegar, entonces brinca y a órdenes y manotea mucho. Entonces, él está más preocupado por lucir como un gran líder de rescate y salvamento que por producir resultados de salvamento realmente útiles y concretos. Entonces, ese es un síndrome psicológico que suele pasar con el liderazgo empresarial. Hay líderes empresariales que lamentablemente son más chouceros que concretadores de medidas útiles y al grano. Entonces, esa es la primera gran división que hay que hacer, pero vamos a suponer que nos quedamos ahorita con los que son de verdad líderes, que son no los pantalleros, sino los que tratan de asumir su responsabilidad. Bueno, mira, yo te diría que lo más importante en este caso es que el líder del que asume su posición de querer ser líder tiene que serlo en las buenas y en las malas. No puede ser que él pretenda tener el buen crédito en caso del acierto y perderse y hacerse loco en caso de un fracaso del lanzamiento de un producto, de un plan de ventas que no funciona, de una campaña publicitaria que no es efectiva, cuando todo el mundo sabe que él estuvo metido de cabeza, entonces, coye, si el resultado no es bueno y él se hace loco y se escapa y le saca el cuerpo a esa responsabilidad, ahí merma su imagen de líder. Así es. Bueno, Carlos, queremos agradecer las opiniones tuyas sobre el tema de liderazgo aquí en Gerencia para Todos y, como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Multimedia. Acción empresarial presenta Gerencia para Todos. Con Rafael Nieves.